Soy Guadalupe Llori, mujer amazónica. Vengo de mi querida provincia de Orellana, capital petrolera de los ecuatorianos. Una de las provincias más abandonadas del país. En obras y servicios, siempre cobijada por el arco iris de Pachacuti. Ese arco iris que significa un nuevo sol. Una nueva esperanza para todos y todas. Hoy saludo con el orgullo de haber echado abajo los intentos por dejar fuera a quienes pusimos el cuerpo ante el poder desde siempre. Y quienes siempre hemos batallado por mejores días. También llego en nombre de todas las mujeres que vivimos en este hermoso país. En especial de aquellas que han entregado su vida desde la política, desde el campo, desde las escuelas, desde sus hogares. Desde cada una de sus realidades que reconozco como mías. Hoy se reconoce a la mujer como sujeto político. Una vez más, reivindicamos nuestros derechos y nos comprometemos a desarrollarlos. El camino democrático me permite llegar con todas las ilusiones de los ecuatorianos y de las ecuatorianas que no quieren volver al país del reparto, de la corrupción, de la imposición, de la violencia y de la muerte. De la discriminación y persecución por pensar diferente. Mi compromiso con la gente que ya no cree y con aquella que mantiene la esperanza por un país mejor. En estos momentos que el Ecuador atraviesa por una grave crisis sanitaria, por la pandemia del COVID, crisis económica, social y tenemos también hasta de representación. Nosotros, los nuevos asambleístas, tenemos ese sagrado deber de devolverle al Ecuador esa confianza en sus instituciones. Sobre todo en la Asamblea Nacional, que es la primera función del Estado. Debemos recuperar, como dice la Constitución de la República del Ecuador, que es un Ecuador, es un Estado constitucional de derecho, de justicia, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Nosotros, los asambleístas, debemos exponer nuestra sincera voluntad de trabajar por el Ecuador. En base a agendas programáticas mínimas para los primeros 100 días y otra agenda para los cuatro años, que permita al Ecuador salir de la crisis y mirar con esperanza el futuro nacional. Debemos crear espacios de reflexión y cohesión política alejada de los extremos. Debemos asumir ese punto de equilibrio, esa reconciliación social en un país dividido como es el nuestro. Debemos trabajar de manera articulada, ejecutivo, legislativo y gobiernos locales, partiendo de esta necesidad de brindar al Ecuador un trabajo eficaz, eficiente y con mucha responsabilidad. Vamos, compañeros asambleístas, a legislar desde una vía alternativa donde la diversidad, la inclusión y la participación ciudadana sean los mecanismos de nuestro accionar legislativo, inspirados en los principios de igualdad, libertad, justicia social, interculturalidad y protección a la pachamama o naturaleza. Tenemos que trabajar por recuperar la dignidad, el prestigio, la credibilidad y la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Haré cumplir el código de ética de la Asamblea Nacional y nuestro compromiso debe ser de trabajar de manera conjunta todos los asambleístas por un Ecuador mejor. El gobierno entrante debe tener la gobernabilidad para que prevalezca la democracia, que implica la diversidad de visiones, de opiniones, pero con un mismo objetivo, el desarrollo del país. Cuente, señor presidente constitucional de la República, Guillermo Lazo, que hoy, en este día, ha permitido que el movimiento Pachacuti tenga la oportunidad de presidir la Asamblea Nacional. Muy, muy a pesar de que creo es un partido de derecha, pero en esta ocasión nos han dado esta gran oportunidad de poder trabajar de manera conjunta todos los partidos políticos, porque vamos a buscar esa verdadera reconciliación, porque necesitamos que nuestro país también tenga ese mensaje claro de que todos los asambleístas vamos a trabajar de manera conjunta con el presidente de la República. Quienes, quienes hemos padecido la persecución política, sabemos el daño que provoca, no existe justicia donde está esta interferida y movida por el odio, pero tampoco existe justicia donde hay impugnidad, por ello, lo que nos debe unir es el compromiso, no un pacto, un compromiso por una justicia independiente y eficaz. Eficaz para condenar a los corruptos, sí, pero eficaz también para realizar acciones concretas para recuperar lo robado al pueblo ecuatoriano. La gestión legislativa será transparente. Será ejecutada desde las agendas pendientes sobre los derechos, desde la concepción de un desarrollo que tenga al ser humano en el centro de ese accionar político y legal, no sacrificándolo, que se respete a la Pachamama, que tenga la salud y educación como prioridades para cada uno de mis compatriotas, que observe la constitución e institucionalidad del Estado y, sobre todo, que sea un espacio por excelencia de deliberación y de discusión, donde las voces diversas sean escuchadas. Invito a que se sumen a este nuevo comienzo, porque juntas y juntos, con transparencia y también con memoria, compañeros. Recordemos, compañeros y compañeras asambleístas, que el desafío es devolver la credibilidad a este espacio democrático, que las necesidades no resueltas de nuestra gente sean el eje principal de nuestra agenda, que la fiscalización sea desde nuestro propio espacio y que el trabajo identifique el quehacer legislativo para todos y todos los que aún no encuentran respuestas en las instituciones del Estado. Representamos al país dividido, herido, no podemos dejarlo de lado por divisiones innecesarias, ya somos parte de un mismo Parlamento y así que autoremos en conjunto hombres y mujeres electos para crear normas como herramientas generadoras de justicia y fiscalizar todo acto reñido con la ley. Porque ante todo representamos la esperanza, la ilusión de un pueblo que en el proceso electoral votó por hombres y mujeres que propusimos el cambio a la situación de crisis que vive el país. Un pueblo que quiere emprender, que quiere trabajar, que quiere en definitiva caminos de esperanza que le permitan ser feliz. Como presidente electa de la Asamblea Nacional, recuerdo a Mamá Tránsito y traigo sus palabras que me permitan sostener esta gran responsabilidad junto a ustedes. He caminado por todos los lugares, pero jamás he negociado con sangre de mis hermanos. Avanzaremos compañeros y compañeras sin negociar la memoria de los asesinados, criminalizados, empobrecidos y perseguidos. Por las niñas y niños, por los hermanos de las nacionalidades, por los estudiantes, por los médicos, por las desempleadas y por quienes lo han perdido todo hasta la vida. Aquí estamos para ustedes, compatriotas, para caminar y recuperar nuestro país sumado. Quiero aprovechar también este espacio, primero para dar gracias a Dios, luego pues igualmente agradecer a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, a mis padres, por haberme dado la vida. Quiero agradecer al Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti por ese respaldo, por ese apoyo brindado. En esta ocasión también quiero agradecer a todos los asambleístas que en esta ocasión me dieron su respaldo. Muchas gracias, Dios les pague. Yo voy a corresponder con trabajo, con lealtad, lo que es más, compañeros asambleístas, con firmeza para defender los derechos de nuestros hermanos ecuatorianos. Muchas gracias.